Una vista auxiliar simple, por definición, es una vista que se obtiene a partir de una vista, o sea que tiene como referencia una vista dada, puede ser la horizontal, la frontal o la de perfil, y también forma ángulo de 90 grados con respecto a ella, pero está no ortogonal con las demás. Entonces, ¿cuál es la ventaja de una vista auxiliar simple? Es una vista que está en una dirección como inclinada con respecto al objeto. Si nosotros tenemos la superior y la frontal y la de perfil, sabemos que ellas tres entre sí son perpendiculares, pero la vista auxiliar está inclinada con respecto a dos de estas vistas y tiene como referencia alguna de las otras con la cual forma ángulo de 90 grados. Los ejercicios típicos o los métodos típicos que hay que aprenderse en vistas auxiliares simples es poner una recta en punta, obtener la longitud verdadera de una recta, poner un plano de filo o poner un plano en tamaño verdadero, que eso fue lo que hicieron. Ahora, eso sirve para muchas cosas en el análisis y en el curso. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio, acá, y lo voy a leer, porque tiene una aplicación, es un ejercicio de aplicación, es real esto. Lo que pasa es que los ejercicios, los planos no son tan horizontales, vamos a ver planos de terreno, que es el tema que les voy a grabar un video también de curvas de nivel y terrenos. Pero digamos que esto es un terreno completamente plano y horizontal, no sé si ven aquí la línea del suelo. Y dice que es un terreno que consiste en limo, limo es un tipo de suelo, es como una especie de arena muy suelta. De muy baja resistencia y se debe cimentar una edificación por medio de pilotes. ¿Por qué pilotes? Porque el suelo tiene muy mala resistencia, entonces aquí, aquí, aquí y acá se van a construir unos pilotes para apoyar encima de esos pilotes una edificación. El terreno es más grande, pero la edificación va a estar definida por los pilotes 1, 2, 3 y 4. Los pilotes son unas columnas ahí, que están metidas en el suelo verticalmente. Ok, dice así, con 4 pilotes hasta llegar a la capa de roca sana. O sea, más abajo, en alguna parte, debajo del suelo, hay una roca sana en el suelo, en la cual se va a apoyar la estructura. Ok, se realizaron perforaciones en los puntos A, B y C. Aquí están, en A, C y B, en estos tres puntos se realizaron perforaciones para determinar la ubicación del plano de roca. Y el resultado es que en A se haya a metro y medio, o sea que aquí, en este punto A, ahí para abajo, a metro y medio de profundidad está la roca. Dice, en B, la roca está a tres y medio de profundidad, o sea que aquí, para abajo, está a tres y medio de profundidad. Y C está a dos metros de profundidad, o sea que, ¿quién C está a dos metros de profundidad? Con esos tres puntos, nosotros podemos definir el plano que representa la superficie de la roca que está ahí metida adentro. Entonces, el ejercicio consiste en determinar la dirección, la pendiente, del plano de roca y la longitud de los cuatro pilotes. ¿De qué tan largo va a ser este, este, este y este? Este ejercicio, para resolverlo, lo que hay que hacer es poner el plano de filo. ¿Cuál plano de filo? El plano de filo que representa la superficie de la roca, porque si yo pongo el plano de filo, puedo ver dónde ese plano de filo corta cada uno de los pilotes y donde logra cortar cada uno de los pilotes, así es la profundidad de cada uno de ellos. Entonces, los podríamos dibujar en la vista frontal o lo que sea. Entonces, vamos a empezar primero con los puntos que me dieron A, B y C. Vamos a determinar un plano que represente el plano infinito, que es la superficie de roca que está ahí, ahí debajo. Ok, entonces, voy a usar la regla T para hacer esto. Voy a proyectar aquí el punto A, donde se hizo una perforación, el punto B, donde se hizo otra perforación y donde se hizo la tercera perforación. Dice así, A se encuentra a un metro y medio la superficie de roca. Entonces, como esta es la altura de metro y medio, este punto de aquí, acá, lo voy a llamar A. Este y este es el mismo punto A, que representa un plano. Bueno, antes de seguir, para que vean que tenemos un plano aquí y que nos interese trabajar con un plano. Este es el plano A, que es la superficie de roca, que está ahí debajo. Y este plano, lo voy a dibujar aquí en su vista frontal. El punto B dice que está a una profundidad de tres metros y medio. O sea, que aquí, a tres metros y medio, encontramos el punto B. Este sería el punto B. Y C está a una profundidad de dos metros. Dos metros es en este aspecto. Vean que ustedes aquí, a la par, tienen la escala de alturas. No hace ni falta usar escalímetro, porque esto es el escalímetro. Ya está la escala aquí. Este sería el punto C. Con esto, tengo... ...definir... ...el plano ABC. Ahora, como ya tengo el plano ABC, voy a... ...voy a borrar un poquito cosas aquí que... ...que me estorba. Este plano ABC representa... ...la roca. O sea, la superficie donde de ahí para abajo empieza roca, y de ahí para arriba está este terreno malo, que es lo que decimos que es un lino, así yo soy. Ok. Para resolver este ejercicio, lo que tengo que hacer es poner este plano de filo. Ahora, me están pidiendo la dirección y la pendiente. La pendiente siempre se mide con... ...voy a ponerlo aquí. Siempre se mide con referencia al plano horizontal. ¿Eso qué significa? Que para poder medir la pendiente, yo necesito hacer una vista auxiliar H1. Entonces, casi siempre, en todos los ejercicios que tenemos que trabajar en ingeniería, casi siempre hacemos una vista H1. La F1 casi nunca la hacemos, porque en realidad no tiene... ...no tiene demasiada aplicación. Ok. ¿Cómo ponemos un plano... ...de filo? Según lo que hemos visto, para poner un plano de filo, yo tengo que buscar una recta contenida en este plano, y ponerla en punta. Una recta contenida en un plano, era lo que llamábamos nosotros una recta principal. ¿Cómo trazo una recta principal? La recta principal, más fácil de trazar para mí, siempre es... ...una recta así, ...que la voy a llamar... ...RH. ¿Por qué es una RH? Porque esta recta es paralela a H, y aquí voy a definir un punto D. Como esta es una RH, es una recta principal contenida en el plano, yo ahora lo que puedo hacer... ...es... ...proyectar... ...este punto D. Hasta acá. D, vean lo que está sobre AB. Este punto de aquí sería... ...el punto D. Si ese es el punto D, aquí tengo la recta CD, y esta es una recta que está... ...en longitud verdadera. Si esta recta está en longitud verdadera, para ponerla en punta, yo lo que tengo que hacer es una vista auxiliar... ...perpendicular a esta, o sea, en esta visión perpendicular. Entonces ya sabemos hacia dónde hacerla... ...la vista auxiliar. Tenemos muy poco campo en esta hoja, tamaño carta. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la vista auxiliar... ...bien pegadita aquí. La voy a hacer así, y voy a llamar H de este lado, y uno de estos, ¿verdad? Porque esa es una vista auxiliar H1, que yo dije que la necesitaba H1. Y voy a... ...de una vez que ya tengo esta, voy a trazar... ...mi... ...mis rectas... ...A, B y C. Por el momento. Entonces... ...yo sé... ...que a partir del suelo... ...no, voy a usar esto. ...no me vaya a complicar mucho. Yo sé que el punto A... ...está... ...desde el eje... ...¿ok? ...hacia abajo de esta distancia. Entonces el punto A está... ...desde el eje... ...para abajo... ...esta distancia. Por lo tanto, este punto de acá... ...es el punto A. ...vean que está la proyección de C... ...y esa es la proyección de D. ...y la de B. El punto C... ...está... ...ahí. Este sería el punto C. ...y esto tiene que ser... ...una cosa así. ...y B tiene que estar... ...tiene que estar... ...ahí. ...ok, ahí, perfecto. ...entonces este punto de aquí... ...es B. Esta distancia de aquí a aquí... ...es esta. Esta de aquí a... ...aquí, ¿verdad? ...al nivel del eje. El nivel de suelo no. Y... ...este de aquí a aquí... ...sería A. Aquí tenemos... ...que este es el plano... ...de filo. ¿Lo ven? A, B y C. No se extrañen si se les queda... ...un poquito para acá... ...o un poquito para acá... ...corrido. Eso siempre pasa cuando uno... ...tiene el compás sin punta... ...y hace esto... ...un poco descuidadamente. Ok, ahora... ...me interesa... ...ya está muy pequeño. Me interesa medir... ...a la altura que está el suelo. El suelo está... ...desde este punto... ...a este. Este es... ...el nivel del suelo. Voy a... ...voy a levantarme... ...voy a hacerle así... ...para que no se nos olvide... ...que esto es... ...este churado que está aquí... ...significa que es... ...de aquí para abajo suelo. Entonces, este nivel... ...es este mismo nivel... ...no sé si me quedaron parecidos... ...o no. Ok. Entonces, este es el plano de roca... ...ok... ...que está visto... ...aquí de filo. Ahora bien... ...necesitamos saber... ...la altura de los pilotes... ...pero los pilotes... ...van de aquí para abajo... ...como aquí están en punta... ...recuerden que si yo tengo... ...una vista en punta... ...de la vista auxiliar... ...tiene que quedarme... ...la recta en tamaño verdadero. O sea que... ...si yo ahora proyecto... ...voy a hacer... ...el plano de roca... ...lo voy a hacer infinito... ...o sea, lo voy a llegar más largo... ...porque... ...este simplemente es el... ...es el plano de este triángulo... ...pero el plano... ...es infinito. Entonces... ...si ahora proyectamos... ...este... ...como el pilote... ...que me faltó un poquito... ...que lindo. Esto que está aquí... ...lo voy a hacer así... ...como más anchito... ...del ancho de eso. Este es el pilote número uno... ...y aquí lo tengo en... ... longitud verdadera. Aquí tengo... ...el pilote dos... ...ve como me quedó atravesado esto... ...eso pasa. Y este es el pilote dos... ...que está aquí... ...en longitud verdadera. Ahora... ...vean que el pilote... ...tiene que llegar... ...no hasta el eje... ...sino... ...hasta... ...hasta el suelo. Entonces... ...aquí tengo la longitud... ...este... ...es el pilote uno... ...y esta sería... ...la longitud del pilote dos... ...el más chiquitillo... ...es el dos. Si ahora proyectamos... ...el pilote tres... ...el cuatro... ...este sería el pilote cuatro... ...todo este... ...y aquí lo tengo en... ...lojitud verdadera... ...lojitud verdadera... ...y aquí viene el pilote tres... ...que es el más grande de todos. Voy a hacer los anchitos para que... ...quede en el dibujo así. ...y aquí está... ...el ojitud verdadera. Como esto está a escala... ...vamos a ver qué escala está... ...no está a ninguna escala. Ok. Entonces... ...podríamos usar... ...esta escala... ...para decir que si esto es... ...cero, medio, uno, uno y medio... ...dos, dos y medio, tres... ...tres y medio, cuatro y cuatro y medio. Aquí cero... ...uno, dos... ...tres... ...cuatro. Ok, copié la... ...copié esa escala de aquí. Y entonces la voy a usar ahora... ...para medir este pilote. Este pilote mide... ...aproximadamente... ...cuatro metros. ¿Ven aquí? Este otro pilote mide... ...aproximadamente... ...porque no tengo mi... ...mide tres punto seis. Este otro pilote de acá... ...mide uno punto veinticinco... ...más o menos. Ok. Uno punto veinticinco metros... ...esto. Y este otro mide como... ...punto ocho. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? ... ...el ejercicio. Vean que... ...como aquí está en punta... ...aquí tiene que estar en longitud verdadera. Siempre. Para un lado o para otro. Cuando yo le hago una vista auxiliar... ...a una recta que está en longitud verdadera... ...queda en punta. O al revés. Si le hago una que está en punta... ...queda en longitud verdadera. Es lo mismo para allá o para acá. Ok. Cosas que tenemos que... ...reconocer de este ejercicio... ...no lo han visto. Está en la... ...la presentación que sigue. Pero la dirección de este plano... ...es la dirección... ...en la cual... ...va la longitud verdadera. La recta en longitud verdadera. Que se llama la recta horizontal. O sea que esta es... ...la dirección... ...de ese plano. Si yo... Si usamos un... ...transportador aquí... ...puede ser la más larga. Si tenemos esta más larga... ...sería del sur... ...y usar esta. Es que no tiene cero. Si. 10... 11... ...11... ...79. ...9. Entonces... ...la... ...el rumbo... ...de esta recta... ...o del plano es... ...del sur... ...79... ...grados... ...hacia el oeste. Esa es la dirección... ...del plano. Cuando dice... ...determine la dirección... ...es esta. La dirección. Y la pendiente... ...es el ángulo que forma... ...con respecto a la horizontal. Entonces... ...si ustedes se fijan... ...este es el... ...este es el plano... ...entonces la pendiente... ...la pendiente siempre es mejor... ...darla en términos de... ...de gradiente. Eso lo van a ver ustedes... ...en la presentación... ...pero lo vamos a hacer aquí. Si yo puedo medir la tangente... ...llamo a esto... ...una distancia de X... ...y esto la llamo Y... ...yo puedo decir que... ...X... ...es igual... ...que ven... ...a un centímetro... ...a un centímetro... ...y... ...y... ...mide... ...0.7 centímetros. Entonces... ...la pendiente... ...o sea... ...la tangente... ...de este ángulo... ...de este... ...es igual... ...a 0.7... ...entre... ...1... ...que eso es... ...0.7... ...entonces decimos que... ...la pendiente... ...es de... ...70%... ...que porque es... ...0.7... ...es el 70%... ...quiere que... ...es decir que baja... ...el 70%... ...de lo que avanza... ...y si la quieren dar... ...con ángulo... ...entonces sería... ...el arco tangente... ...de 0.7... ...el ángulo son... ...34.99... ...grados... ...ok... ...este ángulo de aquí... ...con el que yo estaba bajando... ...recuerden que... ...la vista auxiliar... ...siempre es mejor... ...tratar de entenderla... ...si después de dibujarla... ...uno la... ...la como así... ...no sé si ven aquí... ...que esto... ...es el horizonte... ...está... ...horizontal... ...y esta es la pendiente... ...del plano... ...entonces este piloto... ...te va para abajo... ...este va para abajo... ...este va para abajo... ...y este va para abajo... ...y este es el más grande... ...este más pequeño... ...y más pequeño... ...y el ángulo... ...de esta... ...pendiente... ...sería el ángulo... ...que forma con respecto a H... ...si esta línea... ...representa el horizonte... ...o esta que es lo mismo... ...este ángulo sería... ...y entre X... ...y entre X... ...da 0.7... ...si lo queremos dar como... ...pendiente... ...porcentaje... ...se puede... ...se usa... ...el valor de la tangente... ...multificado por 100... ...o... ...decimos el... ...el ángulo... ...yo no uso ángulos... ...porque... ...en las construcciones... ...no hay... ...y los maestros de ahora... ...no entienden muy bien los ángulos... ...entienden más... ...cuánto avanza... ...y cuánto baja... ...cuando uno habla de que... ...el techo es... ...dos a uno... ...significa que... ...avanza dos... ...y baja uno... ...y... ...eso significa... ...trabajar con porcentajes... ...dependiente... ...que no sé si hay duda... ...con este ejercicio... ...ya sí quedaría... ...completo... ...entonces aquí están las respuestas... ...eh... ...traten de repasar en el... ...en el tema que sigue... ...esto de las direcciones del plano... ...y las direcciones de la pendiente... ...y ese tipo de cosas... ...pero aquí está este ejercicio... ...y les va a quedar grabado ahí... ...por aquello de que... ...de que lo necesiten... ...este es uno de los ejercicios de aplicación... ...hacer vista auxiliar... ...ahora... ...vamos a... ...a trabajar con... ...con este otro ejercicio... ...que es... ...el de... ...hacer vista auxiliar simple... ...de un objeto... ...ok... ...entonces... ...voy a pegar la hoja... ...y vamos a tratar de hacer... ...por lo menos uno de los dos... ...a ver cuánto tiempo tardamos... ...y cómo nos va... ...vean que... ...la vista auxiliar... ...que hicimos antes... ...tenía un objetivo... ...tenía el objetivo de... ...encontrarla pendiente de un plano... ...en este caso... ...simplemente... ...lo que me están diciendo... ...es... ...que tenemos... ...este otro... ...tenemos... ...un objeto... ...para el cual... ...están aquí sus dos vistas... ...tres vistas... ...aquí está la vista de perfil... ...la vista frontal... ...y la vista lateral... ...y de esas... ...tres vistas... ...queremos ver al objeto... ...de una dirección... ...indicada por la flecha... ...esta flecha es la misma... ...o sea que aquí... ...si esta flecha... ...la voy a llamar... ...la recta AB... ...aquí estaría esta... ...recta AB... ...¿qué significa eso? ...que esta flecha... ...es una RH... ...por lo tanto aquí está... ...en la recta verdadera... ...que eso teníamos que... ...acordarnos... ...¿verdad? ...siempre... ...una RH... ...se llama así... ...porque es paralela a H... ...y en H... ...entonces está... ...en la recta verdadera... ...el objetivo de este ejercicio... ...de este... ...o de este... ...es... ...hacer una vista auxiliar... ...de tal forma... ...de que la flecha... ...quede en punta... ...por el lado de atrás... ...o sea que vamos a ver... ...el lado de atrás... ...en la dirección... ...en que la flecha está... ...señalando por acá... ...entonces vamos a... ...a poner esa flecha en punta... ...poner esa flecha en punta... ...es demasiado fácil... ...la ventaja es que ya está... ...ya está en el EV... ...entonces como está en el EV... ...lo que tenemos que hacer es simplemente... ...hacer una vista aquí... ...que sea H de este lado... ...y uno para acá... ...para allá... ...es para abajo... ...como aquí yo voy a proyectar... ...hacia abajo... ...voy a medir... ...hacia abajo... ...hay una cosa importante en este... ...objeto... ...tiene un montón de puntos... ...podríamos pensar... ...en la... ...en el isométrico... ...ustedes deberían poderlo hacer... ...vamos a hacer rápidamente... ...una revisión... ...más o menos de qué es... ...este objeto... ...para después analizar... ...vean que aquí estoy viéndolo... ...de frente... ...este triángulo... ...y este triángulo... ...tienen que ser este y este... ...esto de aquí... ...tiene que ser esta grada... ...esto es una grada... ...vean que este trapecio... ...no se ve por ningún lado... ...está aquí... ...este cuadradillo... ...no se ve por ningún lado... ...y este trapecio... ...tampoco se ve por ningún lado... ...pero vean que es... ...que aquí hay un cuadrado... ...y este plano... ...que coincide con este... ...me hace ver que... ...este es un plano inclinado... ...que va para atrás... ...que es este... ...y esto... ...es esta grada... ...esta... ...es esta grada... ...y este triángulo... ...está aquí de filo... ...que está acá... ...esto sería este plano... ...este de aquí... ...sería esta cosa así... ...con forma de plano... ...entonces básicamente... ...el objeto... ...tiene... ...ciertas características... ...muy simples... ...es un cajón... ...con unos cuantos cortes... ...¿verdad?... ...como es tan fácil... ...vamos a... ...voy a hacer una nota... ...aquí a la parte... ...no sé si ustedes ven... ...que todos los puntos... ...de... ...este plano... ...todos están aquí... ...a esta altura uno... ...no sé si lo ven... ...todo este plano... ...está aquí... ...a esta altura... ...entonces cuando yo proyecte... ...este, este, este... ...y este puntos... ...para allá... ...todos van a caer... ...encima de esta línea... ...entonces voy a tener... ...que medir esta... ...y esta... ...y este... ...para no medirlo tantas veces... ...todos caen aquí... ...igual como... ...estos dos puntos de acá... ...y todo este plano de aquí... ...todo este plano de acá... ...todos caen sobre... ...esta altura dos... ...y además... ...la parte de abajo... ...de la figura... ...todos estos puntos... ...caen sobre la altura... ...tres... ...que quiero decir con eso... ...que yo aquí puedo... ...empezar... ...a proyectar... ...voy a proyectar... ...nada más... ...unas... ...terlines... ...por el momento... ...simplemente para medir... ...voy a proyectar... ...esa... ...ve que estamos sin... ...sin hacer este... ...¿cómo se llama? ...sin hacer el... ...el isométrico... ...tal vez este otro... ...haga el isométrico... ...pero con este quiero que... ...lo hagamos... ...sin necesidad... ...de... ...de hacer el isométrico... ...más bien... ...tratando de que el isométrico... ...nos lo imaginemos... ...de una vez... ...así... ...al vuelo... ...entonces vamos a ver... ...vean que... ...puedo medir las alturas... ...estos tres... ...estos tres... ...estos tres... ...estos dos... ...y uno chiquitillo... ...estos dos... ...esos tres... ...se es... ...esos tres... ...esos tres... ...esos tres... y aquí estaría el nivel 1, le voy a poner el nombre por aquí este es 1, este es 2 y este es 3 ok, lo ven si esto es h esto es h, el primero es 1 el primero es 1 después está 2 después está 3, para abajo para abajo perpendicular esto y esto y esto es perpendicular a esto y esta y esta y esta son paralelas entre sí ahora, todos los puntos están en alguna de esas 3 alturas ok vean que voy a ir poniendo números, este punto 1, 2 3 y 4, es la tapa de arriba o sea que aquí estoy viendo el punto 3 y atrás el 1, aquí este 3 y 1 está detrás aquí estoy viendo el punto 4 y atrás está el 2 si quiero hacer la vista auxiliar aquí este punto sería el 4 este sería el 3 aquí estaría el 1 y allá el 2 bueno si lo proyectamos así bueno ok, entonces todo este plano que es un estrapecio todo está no sé si lo ven en la altura 1 entonces voy voy proyectando acá lo hago de pie porque si no es más incómodo entonces proyecto 2 que significa que este punto de aquí es este 2 este de aquí es 4 este de aquí es 1 y este de aquí es 3 voy a ir poniéndole el nombre por el momento 2 este sería el 1 este sería el 4 y este sería el 3 entonces ven si estos 4 puntos de aquí son esta tapa o sea que la voy a repintar esta línea sería esta tapa ahora la estoy viendo de allá para acá entonces la veo ahí arriba voy si ustedes ven que esto es un plano que va para allá que es este plano que viene para acá este plano que es este plano que va para atrás empieza en el punto 1 y 2 y termina aquí pongámosles en orden 5 y 6 o sea que este punto de aquí sería el 5 este punto de aquí sería el 6 y aquí estoy viendo primero al 5 y después al 6 esa línea esa línea no la puso en el eje más bien ah mira sí 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 eso es aquí se dice que está viendo porque yo no estoy viendo nada entonces este sí es 2 este es 1 este es 4 y este es 3 y este es el eje o sea que esto no está aquí aquí no ha pasado nada tenemos ahí para diferenciarlo ok entonces 1, 2, 3, 4 ahora sí 5 y 6 están en altura 2 entonces vean que el 6 es este y está sobre la altura 2 o sea que este punto de aquí es el 6 y el 5 lo tengo que proyectar siguiendo esta línea y este punto de aquí es el 5 ahora vean que hay una línea que va de 2 al 6 ¿verdad? de 2 al 6 y una de 1 al 5 de 2 al 6 va una línea y la otra línea va del 1 al 5 y estas dos líneas deberían ser paralelas ¿verdad? porque son paralelas aquí son paralelas aquí son paralelas aquí entonces ya podría yo dibujar esta que la tenía que dibujar antes y la línea 5 y 6 ya la puedo dibujar ahí que te rompe ok está bien esta rampa queda para allá muy bien ¿qué más tenemos? vean que yo estoy viviendo de aquí para acá ok vean que hay una línea que va desde este punto 5 hasta este punto de acá voy a llamar este punto de aquí 7 que sería este 7 pero para acá tenemos este 8 que está aquí adelante y este de aquí lo voy a llamar 9 no sé si ven que este plano 5, 7, 8, 9, 5 es este plano que está aquí el 9 el 9 se me pasó aquí adelante entonces el plano 8, 7, 5, 9 este es todo este vean que todo está a la altura 2 entonces ahora voy a tirar ese es el 8 ese es el 9 que todos están en 2 ¿verdad? después el 5 y el 7 entonces ahorita esta línea de acá todo este plano de acá ¿qué me falta? vean que el 7 que es este hay una un plano que baja aquí este una recta que baja y este punto está abajo este es el 7 y digamos 9 digamos que debajo del 7 está el 10 ¿sí? entonces si debajo del 7 está el 10 este punto de acá es el 7 que no le he puesto el nombre pero debajo está el 10 o sea que este es el 7 y este es el 10 ¿sí? y ahora vean que debajo del 6 está este otro que llamémoslo 11 debajo del 6 está el 11 y este punto de aquí voy a llamarlo 12 que es el que forma este triángulo aquí lo ven este 12 que sería este punto de aquí 12 este de aquí es el el que está debajo del 7 que es el 10 ese sería este punto vean que desde este hasta el 8 hay una línea recuerden que este es el 8 y este es el 7 ah no el 7 es este es el 9 el 7 es este aquí está la base de este plano ahora vean este plano de aquí es toda esta cara que va de aquí hasta aquí al final y este plano de acá es toda esta cara que va de aquí a acá ven que tiene este plano aquí ahora ¿qué nos hace falta? el 9 vean que del 9 al 12 va un plano ¿sí? del 9 al 12 del 9 al 12 va un plano ahora este plano yo sé que está oculto ¿por qué sé que está oculto? porque está detrás de esta pared y esta pared es esta o sea que este punto está tapado por esta pared quedó detrás ok ahora ¿quién nos falta? nada más dibujar este otro de acá ¿verdad? 3 hay una línea que va de 3 hasta 9 de 3 hasta 9 una línea que va de 3 hasta 9 y otra que va de 9 hasta 4 de 9 hasta 4 o sea está oculta continúa para acá ¿y qué nos falta? ven que el punto 4 que es este debajo tiene este otro punto que no tiene nombre todavía le voy a poner nombre 13 de este plano y este plano que termina en esta pared y esta pared entonces ven que del 4 al 13 va una recta pero como está detrás esa recta va oculta ok este sería el punto el punto 3 traten de hacer el isométrico de este objeto para que para que lo comparemos a ver si nos falta alguna línea yo creo que no no nos falta nada ok voy a aflojar la hoja profe ¿cuál es este punto 13 en la frontal? está delante de 11 es que aquí está 6 y debajo está 11 y aquí está 13 y detrás está 11 ¿está ven? 4 está aquí arriba y 3 está abajo el 6 y el 12 están juntos gracias no sé si si hace falta hacer el isométrico pero tal vez podamos hacer aquí un isométrico así rápidamente para ver si si vemos los puntos eso es una cosa así y esto primero está como partido aquí como así ¿verdad? ven que es un isométrico así muy a la carrera ok dijimos que de aquí para acá va un plano así aquí va esto oculto después esto viene aquí viene así pero tiene esta esquina cortada aquí así y aquí también tiene esta esquina cortada así ya esto no está ¿verdad? vamos ¿sí? entonces aquí está quedando se me torció ok vean que este es 1 y 2 este es 1 este es 2 este de acá voy a hacer la oculta esta esta oculta aquí y esta oculta aquí y esta más para acá y esta otra estamos con las ocultas ahí sí entonces vean que este es 1 y este 2 aquí sería 3 y 4 este sería el 3 y este sería el 4 el 13 sería este después esta de acá dijimos que esta de aquí es 12 este punto de aquí es el 7 este de aquí es el 8 este es el 9 este es el 6 este es el 5 este de aquí abajo es el 10 y el de allá y el de allá al fondo este es el 11 este es el 11 este no se ve queda así debajo del 4 está el 13 ¿lo ven aquí? debajo del 4 está el 13 una recta que va del 4 pasa por el 9 y llega al 12 el 12 aquí no le puse el nombre 4 pasa por el 9 y llega al 12 12 8 y 9 12 8 y 9 9 4 3 9 4 3 después este plano 1 3 5 9 lo ven aquí 1 3 5 9 sería este 1 3 5 9 este es el 9 este punto de aquí es el 8 este también es el 7 voy a ponerlo así juntos este es 3 ¿verdad? porque es el 7 el 5 y el 6 en esa misma línea están juntos el 10 detrás está el 11 aquí está el 12 y detrás está el 13 12 13 debajo detrás del 12 está el 10 6 no está solo yo creo que ya aquí 1 3 5 9 si listo estamos queda claro la figura del objeto ok hay que tratar de ser rápido digamos imaginándose el isométrico porque si no se imaginan el isométrico no pueden imaginarse este objeto lo voy a lo voy a agotar así para que lo veamos que si se parece mucho al isométrico el plano este plano de la pared la otra pared las dos que hacen así ¿verdad? para allá de la punta y más bien por detrás vuelve a cerrar hacia así y hacia así ¿verdad? esta es este filo y este filo que está ahí atrás es este filo donde cierra para allá estos dos triángulos quedaron ocultos porque este está detrás y este está detrás esta pared y aquí se ve con esta forma aquí está torcida y la de atrás toda esta grande es toda esta grande de aquí atrás ok yo cuando uno lo ve así se ve un poco un poco mejor pero cuando uno lo está haciendo pasa que que no es tan fácil de de imaginarlo ok ¿alguna pregunta de este? esto bueno pero es que eso ya es práctica hay otra hoja tamaño carta de un ejercicio que se los voy a dejar lo voy a hacer ahorita voy a hacer este de acá hasta el objeto está acomodado de forma de que de que dice para dónde va a quedar el dibujo me va a quedar aquí o sea que lo voy a hacer viendo para acá vamos a usar el mismo el mismo mecanismo que usamos ahora ok esta es una ya no le voy a poner el nombre aquí sino que esta se va a llamar también RH aquí está en longitud verdadera siempre lo que hacemos es hacer la vista auxiliar perpendicular a la que está en longitud verdadera entonces en este caso esto es H de este lado y uno para allá bueno lo puse tenía que haber sido así para el otro lado ok vamos a ver este este objeto yo creo que este sí no hace falta hacerle las vistas el isométrico esto es un plano una grada aquí que es este cuadrado acá este horizontal es esto horizontal y este triangulito de aquí es este triangulito acá esto no cerró aquí eso está malo eso tenía que haber cerrado aquí que raro se corrió debe hacer así está está en la cabeza quizá que pasó que se se acomodó esto es esta grada pero es una grada así baja aquí y se viene para acá y esto es un plano que viene para acá que es este plano que viene para acá que es este plano que viene para acá o sea que esto es una cuña y listo y listo entonces vamos a vamos a empezar a proyectar viendo de aquí para acá les voy a repetir otra vez la estrategia siempre es bueno utilizar una estrategia como esta proyecten siempre del punto que está más cerca hacia el punto que está más lejos por ejemplo este es el punto más cerca cuando yo hago la vista ¿por qué? porque yo estoy viendo para allá el primero que veo es este siempre empiecen por ese ¿por qué? la idea es que como ustedes dibujan el que está más cerca el que está más cerca es visible si es visible y proyecto después otro y lo otro que yo proyecto está detrás de algo que ya dibujé entonces obviamente es oculto y no tengo que hacer visibilidad en cambio aquí si no llevo ese orden al final tengo que hacer visibilidad entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada vamos a a definir aquí una recta y voy a a marcar aquí este sería el nivel 1 este sería el nivel 2 este sería el nivel 3 y este sería el nivel 4 este tiene 4 niveles 1 2 3 4 ok entonces lo voy a lo voy a medir siempre es más fácil hacerlo con un papel ¿verdad? ¿sí? este es el eje 1 2 3 el 4 lo digo para acá y los pongo el 1 el 2 3 y el 4 sería el nivel 1 este sería el 2 este sería el 3 y el 4 ok por aquí voy a hacer este es este es 1 este 2 este es 3 y aquí es el 4 de estos 4 entonces comienzo proyectando ya que estoy proyectando este punto pero este punto es este está en el nivel 3 o sea este punto está en el nivel 3 ese punto es este y de aquí ese es este baja para acá baja para acá o sea que baja para acá al nivel 4 ya voy a jugar de arriesgado y voy a comenzar a repintar con con pilot ya no me equivoque de eje ok esta línea que acabo de dibujar es esta línea de acá es esta que está aquí en punta vean que esto es una rampa que baja de aquí para acá como baja de aquí para acá llega a este punto ese punto es este que es este este punto es este lo voy proyectando poco a poco pero ven que voy de aquí para acá el siguiente punto en importancia es este y después el que sigue es es este ven que voy voy hacia hacia atrás o sea y primero es este después este después este después este después este 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 el último en proyectar sería este probablemente me quede totalmente oculto vean que este punto está aquí abajo que sería este punto o sea que si eso es una rampa aquí estoy viendo el pedacito de rampa y por lo tanto aquí estaría yo viendo el piso de esta rampa entonces esta figura de aquí ese triángulo es exactamente este triángulo lo estoy viendo de aquí para acá ahora de aquí para acá veo que este punto y este forman esta rampa de aquí a acá o sea que este punto está sobre la altura 3 este punto está sobre la altura 3 esta línea que acabo de dibujar aquí que voy a resaltar esa es esta es una que está aquí en punta que es esta que va acá y así voy voy a proyectar este punto primero y después le quito la grada porque es más fácil proyectar todo este plan y entonces hacerle la grada que hacer ahí todo el recoveco entonces voy a proyectar este que está a esta altura vean que eso está a nivel 1 nivel 1 proyectamos este nivel 1 es este como me equivoco otra vez y vean que eso es lo voy a hacer así va desde aquí hasta aquí desde aquí hasta aquí desde aquí hasta acá entonces lo voy a hacer con lápiz porque ese no es completo sino que tiene los los recovecos vean que ni siquiera hacía falta ahora proyectar este porque no iba a caer exactamente aquí obviamente porque ese es este punto que coincide con este y entonces y ese es un plano que baja para allá y se viene horizontal este es un plano que baja para acá y se viene horizontal no sé si ven que ya hice ya hice la grada ya este no existe porque es este este hueco de esta grada aquí entonces esto de aquí aquí es este de aquí aquí es este de aquí acá después baja vertical y se va horizontal ahora ya puedo repintar que este es así este así y este sigue con la misma inclinación voy a proyectar este para terminar este lado vean que este punto es este de arriba pero también es el de abajo el de abajo entonces este es un punto que es este de arriba de este plano cuadrado que es este plano que está aquí y este y hasta abajo que llega hasta abajo y este sería la parte de abajo del objeto y esto que estoy dibujando aquí sería esta tapa de aquí pero toda esta tapa va de aquí a aquí de aquí a aquí de aquí a aquí de aquí a aquí horizontal o sea que este punto este punto es este o sea que va de aquí aquí de aquí a acá de aquí hasta este otro de acá voy a proyectar este otro y se devuelve o sea que este plano de aquí toda esta línea es este este rectángulo vamos por ahí seguimos este punto de acá está a esta altura que sería tres este punto estaría aquí en tres este punto es este que es este y este punto de acá es este punto de acá es este punto de acá está en tres también entonces alineamos aquí tiramos este que está en tres este que es este está en tres pero este que es el de abajo también el del final de la rampa está aquí en cuatro que está aquí entonces tengo dos puntos esos dos ok este sería donde esta línea termina o sea que esta línea termina acá y este otro plano que empieza aquí termina aquí abajo esta rampa empieza aquí que es este punto y termina acá que es este punto de abajo que es esto ya está dibujado ahí esta línea que tiene que ser paralela a esta ¿sí? tiene que ser oculta porque me la está tapando me la está tapando esta cara pero no sé si ven que ahí va la rampa que es esta rampa que termina aquí y resulta que de aquí este que es este a este que es este hay una línea vertical que es esta o sea aquí hay una línea vertical y vean esta línea vertical es visible aquí pero a partir de aquí ya no se ve porque me la está tapando ese triangulillo y este pico sería este triángulo sería este triángulo acá ok y ahora ¿qué nos falta? nos falta terminar de dibujar esta parte de aquí este punto es este y también es este está en dos y termina en tres empieza en dos termina en tres y se va sobre este entonces esto de aquí es este plano de acá y después de aquí ¿qué es este? este triangulito que está aquí es este triangulito que está acá por el lado de adentro y este punto es este es este es este va una línea desde ahí vamos a ver desde este ¿qué es este? a este ¿qué es este? otra vez esta línea vale aquí 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 estos dos a estos dos ¿qué es esa pendiente? ahora vean que esta figura aquí como de como de L está ven aquí forma de L que un poquillo deformada pero es por la posición en que se está en que se está viendo y ya podríamos repintar algunas cosas y repintar esto ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿Es visible? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? O sea, me faltan solamente este, este, este y este puntos y el de abajo. Voy a tirar este. Este punto está sobre 2. Este, que es este, está sobre 2. Entonces, a ver si no me pierdo. Aquí 2. Este punto es este. Y se va horizontal hasta este, que también está sobre 2, ¿verdad? Este era el primero que tiré y el segundo que tiré es este de acá. Que es este. Ok, entonces, este punto, que es este, es este. Viene una línea inclinada hasta este, que es este. Viene inclinada, pero está detrás de esto. O sea, que es, es oculto. Que estas, este es de trazos. Este es oculto. Este que va de aquí a aquí. Y de aquí para acá se va horizontal, pero se va horizontal detrás de esto hasta aquí. Y de aquí se va vertical hasta abajo, hasta 4. ¿Saben qué es? Es esta la vertical. Se va vertical hasta abajo, pero como ya está dibujado, esto es oculto. Profe, este, pero, ah, bien, bien. Sí, la diagonal sí va desde la altura 1 a 2, ¿verdad? Esta. Esta es esta. A esta, que es esta, va diagonal, pero atrás de esta pared. Uy, la batería. Cree que estaba conectado esto. Bien. Volvimos. Ok, entonces, este punto es este, y este punto es este, baja en diagonal. Después se viene sobre esta línea hasta aquí. Y de aquí se va para abajo. Y también se va hasta acá. Horizontal, ¿lo ven? De aquí a aquí. O sea, que este punto es el que me falta. Ni siquiera lo he proyectado. Este punto. Y este punto. Que todos están a la misma altura, ¿lo ven? De aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Esto es este plano. Es todo este plano de aquí, que es esta línea. Es esta. Entonces, aquí llega hasta acá. Pero vean qué interesante. Aquí sale, un poquito sale. Sale un poquito visible. Y después tiene que seguir oculto aquí. Y de aquí va, ¿hasta dónde? Hasta este nivel que es el 3. Baja esta pared. Que es el nivel 3. O sea, baja. Ok. Este punto. Este punto. Es este. Y vean que este triángulo que se forma aquí. Empieza en este punto. Que es este. Que es este. Y termina en este punto. Que es el de abajo. Que es este. Se viene aquí en plan. Una línea inclinada. Este triángulo que se ve aquí. Es este. ¿Verdad? Entonces, ya ahora puedo. Ya repintar. Sin miedo a equivocarme. Eso es. Oculto. Aquí viene esto oculto. Ese piquillo visible. Aquí viene. Oculto. Y aquí es el piquillo visible. Salta esta. Que es oculta. Y esta de acá. Ya hemos dicho que era. Oculto. Ok. Y ahora. Podríamos poner un poquito. Nada más. Así como para. Para ver si queda más claro. No queda tan claro. Mi objeto. Ok. Voy a. A despegarlo. Y vamos a darle la vuelta. Como hicimos con el otro. Para ver si se entiende. Un poco mejor. Ok. Aquí está la rampa. Que es esta rampa. Después está. Esta pared. Que es esta. De acá. Este triangulito de aquí. Es este triangulito de acá. Todo esto de aquí. Es este. Plano de acá. Y esta forma. Que va bajando aquí. Es esta forma. Que va. Va bajando aquí. Que termina en la rampa. Este triángulo de acá. Es este triángulo. Que es el de adentro. Y. Por allá nos quedó. Esto. Ok. Y este plano. Va desde aquí. Entonces. Y este termina. Bueno. Sería. Este por allá. Y por el lado del frente. Para acá. Que sería como medio cuadrado. Pero que sube esto. Ahora muy raro. Que quedó esta línea. Coincidiendo. Con esta. No. No tiene nada que ver. Esta con esta. Bueno. Una. Esta es. Esta debajo es esta. Y la otra es esta de aquí. Perdón. Esta de aquí. Donde esto y esto. Quiebra. Pero coincidieron. ¿Verdad? No tiene nada que ver. Esta. Con esta. Pero sí coincidió. Ok. Entonces. Les queda a ustedes de ejercicio. Digamos. Hacer. El isométrico. Para ver si se imaginan. Cómo es este objeto. Y volverlo a hacer. La idea es que ustedes hagan esto. Varias veces. Inventen. Inventen. Direcciones. Si esta está para allá. Pueden inventarse una para allá. Y hacerlo. Viéndose para el otro lado. Cómo se vería. De un lado. Cómo se vería del otro. Que este es el primer paso. Lo que vamos a hacer. Es vista auxiliar múltiple. Pero. Tenemos que hacer. Aprender a hacer la primera vista. La. La simple. Ok. No sé si hay preguntas. De estos dos ejercicios. Que hicimos. Bueno. Tres. Hicimos. Hicimos el de. El de. Calcular esto. Las. La dirección. La pendiente del plano. Y. La longitud de los pilotes. Vistas auxiliares de objeto. Listo. Y también. Está este otro ejercicio. Que Roy se los mandó. Pues está en la página. Más bien. Ok. De este. Lo curioso es el. El isométrico. Y es como. Como complicado. Vamos a. Vamos a analizar el isométrico. Para que ustedes ahora hagan. Solitos. El ejercicio. Vean que. Perdón. Vean que este objeto tiene. Como recto horizontal. Esta. Entonces la vista auxiliar. Es como aquí. Así. Aquí queda. Y aquí va a quedar uno. Va a quedar muy feo ahí. Ustedes van a tener que ponerlo. Como por aquí. Y atravesar así. Todas estas líneas. Y el dibujo va a quedar por acá. No se preocupen. De tener que atravesar así. Todo esto. Ok. En realidad. Uno no debería. Cuando hace vista auxiliar. No debería tener tres. Porque la tercera. La tercera estorba. Pero en este caso. Es porque el objeto. Es un poquillo complicado. Ok. Aquí está. En longitud verdadera. Entonces es perpendicular a esta. Por este lado. Va a. Tener que atravesar todo esto. A Roy le encantan estos. De muchos cuadraditos. Que son. Bien difíciles de ver. Pero si ustedes. Analizan esto. Vean acá. Este. Y este. Lo que me hacen ver. Es que esto hace así. Sube a 45 grados. Y se va para acá. O sea. Que aquí yo estoy viendo. Que esto de aquí. Esto de aquí. Es este plano. Esta rampa de aquí. Es una rampa que va para acá. Y esto que está aquí. Es este plano. De lado lo mismo. Aquí estamos viendo. Esto que estamos viendo aquí. Esta cosa que está viéndose aquí. Es este plano que viene para acá. O sea. Que viene un plano por acá. Yo pongo X así en los horizontales. Esta es horizontal. Esta es una rampa. Esta es una rampa. Esta es una rampa. Igual. La B. Y esto es horizontal aquí. Entonces. Este es horizontal. Este es horizontal. Aquí. El punto más alto de todos. Es este. Que sería este. Que es este. El más alto de todos. Este. Baja para allá. Y este baja para acá. Entonces. Este baja para allá. Viene aquí horizontal. Baja una rampa. Horizontal. Baja una rampa. Y el más bajo es este. El más alto. Y el más bajo. El más bajo. Y el más alto. Viene una rampa para acá. Viene una rampa para allá. O sea. Rampa. Rampa. Horizontal. Rampa para acá. ¿Y este qué sería? Lo ven que este cuadrado. Coincide con estos ocultos. Entonces. Esto es un hueco. Aquí adentro. Horizontal. Pero aquí adentro. Hueco. Ok. Entonces. Cuando haga el isométrico. Se van a sorprender. Es bastante extraño el isométrico. Pero no sé si lo. Si lo. Si lo tienen. Vale la pena que hagamos. La vista auxiliar. Se los dejo a ustedes de práctica. Y se los resuelvo en un video. Y se los mando. Para aquí. Es que si lo hago yo. Pierde la gracia. Porque ustedes están copiando. Hagamos eso. Yo les. Les voy a hacer. El isométrico. Y se los voy a hacer. En un video. Y se los. Y se los estoy subiendo. No sé. Para el jueves. Otra cosa. Que el examen. Ya lo tengo revisado. Y no. Me hace falta sumarles. Los puntos extra. Que habíamos hablado. De las figuras aquellas. De. De doblar papel. No lo he hecho eso. Entonces. En el transcurso de. De hoy. Y mañana. Ya les voy a mandar. Por el medio de la página. Este. La nota a todos. Con el examen revisado. Ya están revisados. Lo que falta es sumarles. Entonces. Apenas. Le logre sumar eso. Se los estoy dando. Se los iba a tratar. De tener subidos ahora. Pero. Pero me acordé. Que tengo que. Darles los puntos extra. Que habíamos hablado. Ok. Entonces. Les dejo este. Y. Y lo resolvemos la próxima. O se los doy. En video. Recuerden que. Para el jueves. Hay. Otra vez. Este. Clase asincrónica. O sea. Van a tener ustedes. Que. Estudiar el tema que sigue. Y después. Hacemos algunos. Ejercicios. Como hicimos ahora. Y probablemente. Vamos a tener. Muchas más lecciones. En las cuales. Vamos a evacuar dudas. Y consultas. A medida que nos vamos acercando. A las fechas de cambio. Ok. Entonces. Si. Si no hay preguntas. De lo que vimos ahora. Ahora. Entonces. Paramos acá. Si tienen alguna pregunta. Me la hacen. ¿Nada? ¿Estamos entonces? ¿Está bien? Ok. Ahí les dejo eso. Como ves. Un montón. Esto es. Se ve muy complicado. Pero en realidad. Es pura práctica. No es tan complicado. Es simplemente. Proyectar puntos. De este ejercicio. De este ejercicio. Lo difícil. Es que tenemos que saber. Hacer isométrico. Rápido. Y saber. Este. Entender. Las vistas. Si no. Es lo mismo. ¿Verdad? Lo mismo. Asiento. En cambio. Este tipo de ejercicios. Son como más. Más sencillos. Los de planos. Y rectas. Intersección de dos planos. Y otros más. Ok. Entonces. Nos vemos la. La próxima lección. Ahí estamos hablando. Sí. Sigamos. ¿Cuándo sube el video. De esta clase? Esta. Y probablemente mañana. Porque yo ahora. Lo dejo descargando. Y duro como. Dura como dos horas. Subiéndose. Dos o tres horas. Entonces lo tengo que poner. A subir. Y esperarme. Entonces. Mañana. En la. Mañana en la tarde. Ya está. Ok. Gracias. Bueno. Entonces. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Bueno. Chao. Gracias. Chao. Buenas días. Nos vemos. Bueno. Profe. Gracias. Chao. Profe. Sí. Para este examen. Que viene. ¿Entraría hasta más? O entraría. El próximo examen. El próximo tema. Que vemos. Este jueves. Creo que. Entra. Hasta vista auxiliar. De objeto. Visto. Visto. Objeto simple. Como esta. Hicimos. Como esa. Que acabamos de hacer. Sí. Entra uno como este. Y también puedo entrar uno como de que. Tiene dos planos. Encuentra la intersección de los dos planos. Pero esos ejercicios son los de las hojas. ¿Verdad? Y los que están en los videos. Casi nunca vino uno así como tan de teoría. Digamos. Sino que viene como una aplicacióncita como esta. Pero en realidad. No son muchos. Son como dos o tres tipos diferentes. Que es lo único que podemos cambiar. Es la dirección que esto va para el otro lado. Que queda para el otro lado. O sea. En realidad. Es un triángulo diferente. Pero al final de cuentas. Es el mismo ejercicio. No hay muchos. Y de curvas de nivel. Nunca entra en examen. Vamos a hacer un ejercicio. Yo se los voy a grabar para la próxima lección. El de curvas de nivel. Y después vamos a hacer uno ya conmigo. Así como hoy. De curvas de nivel. Porque me interesa ese tema. Les interesa a ustedes. Yo sé que ahora ya existe el CAD 3D. El CIVIL 3D. Pero hay que entender qué es lo que está pasando ahí. Dentro de esos softwares. Ok. Entonces ahí estamos. Profe. Sí. Sobre esa hoja. La que tengo. La que tengo. ¿Dónde? El lápiz. Ajá. El eje H1 lo sacó. Porque es perpendicular a la recta LV de DC. ¿Verdad? Aquí. Sí. Perpendicular aquí. Ok. Ya. Gracias. Lo que hay que hacer es. Poner en punta. LV. Para que el plano quede de filo. ¿Cuál plano? El plano de la roca. Este. ¿Verdad? Ajá. Vamos a poner aquí. Sí. Esto es la roca. Sí. Esto es el plano. De la roca. Esta línea. Que va así. Representa. Dónde. Está la roca. Y dónde está ahí. La tierra mala. Que sería esto. A veces les hacemos una pregunta. De encuentre. ¿Cuánto el piloto está mojado? Por ejemplo. Y le decimos. El plano del agua tiene esta dirección. Entonces lo mismo. Aquí es un plano de roca. Pero puede ser un plano de agua. Puede ser plano de arcilla. Un plano de. No sé. Un yacimiento de oro. Cualquier cosa. Que se pueda representar como un plano. Entonces el ejercicio básicamente es lo mismo. Volver a poner la recta. Hacer una reacción en el plano. Encontrarla donde está en el LV. Hacer la vista auxiliar perpendicular a la LV. Que da el plano de filo. Y ya con eso se encuentra lo que le andan preguntando. ¿Ok? Básicamente todos son iguales. ¿Ok? Básicamente todos son iguales.